Vuelve mi amor a Menorca Donde la vida es feliz En la isla blanca y azul Muero acordándome de ti Vuelve mi amado que no vivo sin ti Vuelve a Menorca a vivir nuestro amor Ven que te espero con inmensa ansiedad Ven a calmar este afán que yo siento Desde aquel día que me diste tu adiós Ya no hay odichia alejada de ti Menorca es triste Ya no hay estrellas ni sol para mí Vuelve mi amor a Menorca Isla blanca y azul Ven que te espero con inmensa ansiedad Ven a calmar este afán que yo siento Vuelve a Menorca que te espero yo aquí Vuelve a tu isla que es remanso de paz Juntos veremos al fin dichosos El sol y el mar Vuelve a Menorca, vuelve a Menorca Vuelve a Menorca, vuelve a Menorca Vuelve a Menorca, vuelve a Menorca, vuelve a Menorca